justamente de esta pandemia, pero propongo, como vos decías, que veamos el informe, ¿no? Vamos, dale. Se trata de una enfermedad vinculada al coronavirus, pero como si todo pudiera ser peor aún, ataca a los más jóvenes. Y es que en medio de la pandemia por COVID-19, menores y personas de hasta 25 años comenzaron a ingresar a los hospitales, primero de China y luego de Europa y Estados Unidos, con inflamación en arterias o en múltiples órganos y con un fuerte dolor de estómago. Los especialistas pronto relacionaron los síntomas con una enfermedad conocida como Kawasaki, una afección clínica en la cual se inflaman los vasos sanguíneos del organismo. Su causa es desconocida, aunque se sospecha es producida por virus o bacterias, asociado a una predisposición genética. Lo cierto es que en los últimos días, los especialistas comenzaron a afirmar que hay relación entre Kawasaki y el coronavirus. Es más, aseguran que contra lo que se suponía, niños y adultos jóvenes también se enferman de coronavirus, pero responden de otra manera y lo hacen con este síndrome inflamatorio. Los síntomas son fiebre por más de cinco días, ojos enrojecidos, lengua excesivamente roja, labios inflamados y rojos, manchas en la piel y descamación de las palmas de la mano. Como noticia positiva, aseguran que si se diagnostica a tiempo, el Kawasaki tiene buen pronóstico, pero debe controlarse cuanto antes a fin de evitar la inflamación de las arterias coronarias que llevan la sangre al corazón. Por eso, atención padres, los más jóvenes también tienen razones para cuidarse del coronavirus. El Kawasaki acecha. Bueno, insisto, creo yo que es otra mala noticia de un año difícil en cuanto a un montón de cuestiones, pero mejor hablar con especialistas, con los doctores. Está el doctor Diego Montes de Oca, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, pollo? Bien, bien, gracias por estar ahí como siempre que necesitamos de tu conocimiento. A ver, ¿de qué se trata y en qué situación está la República Argentina respecto de este síndrome de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki? Bien, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad muy antigua, digamos, para que tengas una idea. Cuando yo hice la residencia en la Casa Cuna hace como 30 años, veíamos niños con síndrome de Kawasaki, que es un síndrome de etiología, o sea, no sabemos cuál es la causa, que lo que hace es que se inflama los vasos y es un niño generalmente menor a 5 años que aparece con fiebre, que se le cortan los labios, que tiene cierto brote o desgamación luego de la piel. Entonces, es una enfermedad que la complicación de esa enfermedad es que puede en una etapa atacar el corazón y generar un problema de corazón. Ahora, ¿qué niveles hay en la Argentina? Tiene tratamiento y los niveles que hay en la Argentina son los de que hemos visto hace 30 años. Hubo un reporte, sobre todo en Estados Unidos, donde contados casi son mínimos los casos que se asoció al coronavirus. Pero, digamos, acá siempre es clave llevar tranquilidad a todas las madres porque, digamos, yo respondo preguntas por Instagram todas las noches y esta es una de las preguntas más recurrentes de las madres que no tienen pediatra de cabecera y no tienen a quién preguntarle y ven esta noticia y entran, como ustedes muy bien dijeron, en pánico. Pero, ¿qué podemos decir para que se queden tranquilas? Que esto está hace muchísimos años, que en Argentina no ha habido ni un solo caso. Y que en todo el mundo son contados los niños que tuvieron esa... Doc, 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 tenés uno de tus hijos atrás que te está visitando, Tommy, soy. Está en pijama, está recién levantado. No sé cómo se llama tu hijo, pero le mandamos un beso. ¿Cómo se llama él? Bueno, gracias, Diego. Ese es el de 24. Menos mal que no apareció ninguna mujer en Tarlipes, doctor. ¡No, Tommy! ¡No, Tommy! Como le pasó al periodista español que fue un escándalo de... No, tenés razón. Doc, a ver... Pero fue fuerte la imagen porque apareció, ¿no? No, pero aparte que usaba pijama yo no sabía que la gente... ¡Muy lindo el pijama! Yo no pijama, obvio, doctor. ¿Usted no duro en pijama? No, yo no. ¿No? Bueno, volvamos, perdón. Igual canchero, canchero el pijama. Tengo entendido que más allá de los tratamientos de inmunoglobulina, se dice, ¿no? Exacto. Que te inyectan intravenosa. La mayoría de los médicos, no sé si actualmente, pero antiguamente le recetaban a las mamás cuyos bebés o cuyos menores tenían el síndrome de Kawasaki, ¿una aspirina? ¿Esto es así? Sí, es uno de los tratamientos, pero es una enfermedad. Para que vos tengas una idea, yo que estaba en un hospital como la Casa Juna, que todos la deben conocer, el Hospital Pedro de Lizalde, veíamos casos, pero muy poquitos. No era una enfermedad de las que nosotros solíamos ver con frecuencia. Es una enfermedad rara, rara. Ahora, asociada al COVID también es extremadamente rara. Entonces, lo que uno trata de hacer es sacar la angustia que en Argentina no hubo ni un solo caso, que la mortalidad en niños del coronavirus es 0, 0%, que si bien hay casos, y en este caso tenemos que decir que hay más casos que en otros países del mundo que afectan a niños, hay más o menos un 10% de los niños afectados, que en Argentina más o menos son como 800, 900 niños, pero la mortalidad es 0%. Doctor, no es la quinta enfermedad, ¿no? No es la quinta. No, no, no. Ok. No, no, no. Nosotros ahí tenemos muchas enfermedades. Escarlatina, sarampión, rubio, la quinta, sexta. Sí, yo sigo sin entender cuál es la relación con el COVID. O sea, ¿en qué punto se relaciona una cosa con la otra? Esto es un reporte que han visto en mínimos casos donde en niños que tenían coronavirus positivo se asociaban esta enfermedad. Entonces, a ver, también en muchos casos, lamentablemente, fallecen niños de determinadas enfermedades. Ahora, los niños esos que fallecen por determinadas enfermedades que no son COVID, a veces, en algunos de los números, les agarró COVID, pero no se murieron. Está bien, está bien. No tiene un link tan... Derivado, perfecto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Lo queremos. No, Pollo, por favor, gracias a ustedes. Y cualquier cosa, como te digo, lo que me está preocupando mucho de esta pandemia es que el 90% de la gente no tiene a quién preguntarle, no tiene médico de cabecera. Entonces, pongo a disposición mi instra. ¿Cómo es? DR, de doctor DR Diego Montes de Oca. Para toda la gente que la ve y quiere hacer una consulta sobre coronavirus, realmente hay mucha angustia. Y déjame decirte para terminar que estamos bien. Si bien están aumentando los casos, la curva por ahora es una curva controlada, donde sigamos teniendo el cuidado cuando a la vez ahí les conté con el lavado de manos. Y sobre todo, la preocupación más grande de toda la gente de llevar el virus a su casa, lo lleva si se lo contagia él mismo, más que nada. Por lo cual, cuidarse mucho toda la gente que sale a trabajar. Y si tengo que dar un solo consejo por el tiempo, es los dos metros de distancia que tienen que hacer el barbijo. Eso hace que el virus, tratemos de no darle ventajas. Me surge una pregunta.